Hola, hola mis amores, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vanessa Harrison, una peruana en Inglaterra. Y si eres nueva o nuevo por este canal y recién me estás conociendo, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te lo pueda avisar enseguida. Y como han podido ver, ya se supone que se imaginan por dónde va el tema del día de hoy. Y sí, hoy día les voy a estar contando por qué casarme o por qué yo me casé con un hombre inglés. Esto que les voy a contar, mis amores, parte desde mi experiencia personal, desde lo que yo he vivido o estoy viviendo junto a mi esposo inglés hace ya 8 años, en total 10 años, 8 de casados y 2 años anteriores, bueno, desde que nos conocimos. En fin, yo les voy a estar contando aquí lo que ha sido mi experiencia y por qué yo elegí casarme con un hombre inglés. Lo primero que les voy a decir que a mí me llamó mucho la atención de mi esposo cuando lo conocí. Me parecía un chico muy tímido, muy reservado, y eso me hacía sentir como que tenía un toque de misterio, ¿saben? Algo que yo tenía que llegar, no sé, saber. Me inquietaba mucho saber más de él, conocerlo mucho más, pero los ingleses, si ustedes tienen esposos ingleses o ustedes chicas están saliendo con algún chico inglés, tienen que saber o ya sabrán que los hombres ingleses son hombres muy reservados. Con eso no les quiero decir de que son amargados, de que son renegones, no. Al menos no, ese no es mi caso, no es el caso de mi esposo. Al contrario, siempre a mí me dio la idea como que era un hombre misterioso, como tímido, como que me intrigaba saber más de él. Al mismo tiempo me parecía un hombre, como les digo, muy reservado, muy caballero. Y eso hacía que mi atención como que crezca más hacia él. Ese es uno de los puntos. Aquí les voy a estar tratando porque he anotado todo para que no se me pase nada. Y ese sería el primer punto. El punto número dos sería que los hombres ingleses o mi esposo inglés es un hombre muy leal, es un hombre muy honesto, un hombre transparente totalmente ante cualquier situación, ante cualquier tema y ante cualquier cosa que pueda pasar. Eso a mí me encanta, me gusta de él porque me hace sentir seguridad, me hace sentir no solamente confianza, segura de con quién estoy y de por qué lo elegí. Para mí eso es muy importante. Muchas personas no toman eso como en consideración, pero para mí ese punto es muy importante de mi esposo y eso es algo que yo de repente no vi en quizás en el pasado, en las personas que yo pude conocer en mi pasado. Entonces eso me hace resaltar mucho más esas cosas en mi esposo. El hombre inglés o mi esposo inglés es un hombre muy dadivoso, es un hombre muy detallista, es un hombre que siempre quiere que yo esté feliz, de estar pendiente de lo que necesito. A pesar de los años que nosotros llevamos juntos, el amor o la complicidad que hay entre nosotros no ha disminuido, no se ha ido, no se ha apagado. Al contrario, con los años nos hemos ido descubriendo mucho más y nos hemos dado cuenta que eso nos ha hecho crecer mucho más como pareja. Mi esposo, como yo decía en alguno de mis blogs, si ustedes no me siguen, es un hombre que no necesita una fecha especial como para hacerme a mí sentir especial o hacerme algún detalle especial. Más aún en fechas que nosotros cumplimos, de repente aniversarios, él siempre está como que, ay, ¿qué quieres tú? ¿O qué necesitas? ¿O qué te gustaría? Y a veces una dice, pero no lo dices porque quieres eso exactamente ese día, sino que a veces uno dice, por ejemplo, ay, me gustaría, no sé, tipo, ir a comer a tal lugar. Pero uno lo dice, más, no sabes que la persona te va a dar ese detalle en un momento especial. Así ha pasado con mi esposo, me ha hecho no solamente detalles así románticos, bonitos en lugares, sino también me ha dado detalles materiales muy bonitos que yo he querido o que de repente veía y me gustaban. Y no sé, y él ha hecho realidad quizás cada cosa que yo he podido querer, querer o antojarme en el tiempo que nosotros llevamos juntos. Entonces es un hombre que sí, o son hombres que siempre quieren cumplir lo que tú necesitas, lo que quieres dentro de sus posibilidades, claro. Otro punto es que, por ejemplo, mi esposo es muy tranquilo. Él es muy tranquilo, él es muy calmado. ¿Y a qué me refiero o qué quiero dar, anotar en esto? Es que, por ejemplo, mi esposo, a diferencia de repente de otra cultura, no sea inglesa, sea la cultura latina como yo que soy latina, los hombres quieren su espacio, quieren salir con sus amigos, quieren ir a beber, quieren ir a jugar fútbol, o quieren ir, no sé, a un bar y tomar, o ir a comer un ceviche, o etc. Mi esposo inglés, no. Él siempre está pendiente de mí, los fines de semana me los dedica a los niños y a mí. Si salimos, salimos los cuatro juntos. Si vamos a algún sitio, vamos los cuatro juntos. Él nunca, por ejemplo, me dice, ah, es fin de semana, tal amigo me llamó, chao, ahí nos vemos. O sea, y se va o jamás, nunca, a los 10 años, mi esposo nunca me ha llegado a mí borracho, ni al siguiente día, ni he tenido ningún tipo de problemas con él por esas razones. Tampoco tiene ningún vicio, su único vicio creo que es su trabajo. Él es muy, muy, muy perfeccionista, es muy dedicado, muy entregado a lo que él hace. Muchas personas me han preguntado de lo que él hace, y él es arquitecto, así de que él es muy, él es muy perfeccionista. Será por su carrera, él es muy perfeccionista. Entonces, eso es lo que me gusta de él. Me gusta que el tiempo que él tenga libre, me lo dedica a mí, se lo dedica a sus hijos, es tiempo de calidad, ¿qué pasa con ellos? Como les vuelvo a repetir, nunca me ha dado excusas, ni me ha inventado cumpleaños, ni me ha dicho, no sé, voy a ir a tal sitio, a comer con tal persona. Las únicas reuniones puntuales a las que él ha salido sin mí, es de repente a la cena de Navidad de su trabajo. Porque es una cena de noche, él trabaja en Londres, y yo tengo dos bebitos, entonces es difícil para mí. Así fuese que la invitación también llegara para mis hijos y para mí, si es de noche, yo no voy, así que es su trabajo, y esas son las únicas ocasiones en las que él sí sale de casa, sale solo, pero es una vez al año. Luego mi esposo no sale para nada. Eso hace que su personalidad tranquila, su personalidad calmada, fluya por todos lados, y eso a mí también me da paz, me da tranquilidad. Cosa que de repente no me pasaría si yo estuviera, no sé, casada con una persona de otro lugar. Otro punto a considerar y que me gusta mucho es el idioma y el acento. El acento es muy bonito. Yo siempre les digo que cuando veía películas, siempre veía las películas normalmente en el inglés americano, pero escucharlo, escuchar el inglés de un hombre inglés, de un británico, es totalmente diferente, y más aún con el tono de voz. O sea, eso a mí me encanta. Aquí en Inglaterra también depende mucho del lugar, de donde sean las personas, si son del norte o si son del sur, van a tener cierto acento, más fuerte o menos fuerte. En fin, mi esposo es del sur de Inglaterra, así que tiene un acento muy bonito y eso también me cautivó mucho. Lo otro que me gusta mucho de mi esposo es que a pesar de los años, él no ha cambiado ni me mira diferente con respecto a que para él no es importante el físico y él lo ha dicho en muchas ocasiones, en otros videos que yo tengo aquí. Les digo que la mayoría de hombres ingleses que yo conozco o que veo aquí en Inglaterra, cuando se casan, las esposas son jóvenes, son súper delgaditas, tipo así modelos, y cuando ya empiezan a pasar los años y llegan los hijos, una sube de peso, pero no por eso, mis amores, los hombres ingleses tienen otra mujer aparte de la suya o están engañando a su esposa con otra porque la esposa está gorda o porque la esposa tiene un bebé y no se cuida mucho. Ellos no son así. Ellos no se fijan en eso, al menos mi esposo y muchos hombres que yo conozco no están fijándose que hoy día no te maquillaste muy bien, hoy día te salió por ahí un rollito más. Oye, ¿por qué no bajas unos kilos? Jamás, nunca. Ellos no se fijan para nada en eso. A comparación de otros hombres de otras nacionalidades y otras culturas que sí lo hacen. O sea que una se ve obligada prácticamente a tener que estar perfecta después de tener un hijo, no dejar pasar mucho tiempo para recuperar la figura por miedo de que el hombre quizás pueda voltear a ver a alguien más. Eso con los ingleses o al menos con mi esposo inglés a mí no me sucede. Otra cosa que me gusta mucho también de mi esposo inglés es que es un hombre todoterreno. ¿Por qué lo digo? Lo digo así porque mi esposo es un hombre hábil, un hombre que sabe de todo. No solamente sabe o se aboca a lo que él ha estudiado o a lo que él trabaja, sino que es un hombre multifacético. Es un hombre que sabe de todo un poco. Es un hombre que sabe de electricidad, es un hombre que sabe cambiar un piso, es un hombre que si se explota alguna cañería de agua y no tengo que llamar a un plomero porque él sabe resolverlo. Incluso, mi esposo tiene como hobby, bueno, hasta antes de tener a mi último bebé, él es, le dicen evanista o carpintero, esa es la palabra. Él aprendió carpintería solamente leyendo revistas porque era súper fanático de cosas, de hacer cosas en madera y él empezó a comprar sus instrumentos desde mucho antes de casarse conmigo y hace cosas maravillosas talladas con madera. O sea, no tienen idea. Les voy a hacer un video después para mostrarles todas las cosas en madera que él puede hacer. Hace de todo, sillas talladas, centros de mesa, espejos, paneles, divisores, de sala comedor, todo tallado y no lo hace por trabajo, sino lo hace por hobby y la mayoría de cosas que él ha hecho ha sido cuando él todavía, yo no llegaba a vivir en Inglaterra y él estaba en la casa de su mamá. Entonces aprovechaba mucho ese tiempo que tenía para poder hacer ese tipo de cosas. Hace cosas muy bonitas. Entonces eso es lo que me gusta de él que es un hombre multifuncional. Es un hombre que sabe de todo, también cocina, o sea, hace absolutamente todo. Otro que me gusta de un inglés es que a los ingleses no le pesan las manos para hacer las cosas de la casa o para hacer tareas domésticas. Por ejemplo, mi esposo no es un hombre que se moleste si tiene que lavar platos, si tiene que cocinar, si tiene que limpiar, lavar o planchar. Él todo lo hace muy bien. Plancha, limpia, cocina, cuida a los niños, o sea, hace todo muy bien. ¿Por qué? Porque una vez mi suegra me dijo que ella había educado a sus hijos de acuerdo a sus pensamientos, a las necesidades que ella como mujer tenía y como madre pasaba porque lamentablemente ella quedó viuda, muy joven, con cuatro niños. Entonces, mi esposo, al ser el segundo hijo y mi cuñado mayor, ayudaba mucho a mi suegra en la casa con las tareas domésticas y también con sus hermanitos porque tenía un par de mellicitos súper chiquititos, bebitos, que tanto mi cuñado como mi esposo de siete y ocho años atendían a los más pequeñitos. Entonces, mi suegra me decía tú no te tienes que preocupar, él sabe hacer todo hasta cambiar pañales, bañar un bebé, cocinar, planchar, lavar, él sabe hacer todo porque él lo ha hecho aquí, porque yo se lo he enseñado, porque en algún momento él lo va a necesitar. Entonces, yo sé también porque vengo de una cultura diferente que a muchos de los hombres les pesa las manos y no lo quieren hacer porque piensan que esas son tareas domésticas de la mujer y que la mujer es la única que tiene que hacer eso, ellos no. Los ingleses no son así. La mayoría de los ingleses no son así y mi esposo es la total excepción de que eso no sucede. Tanto él como yo hacemos labores domésticas y para nada él se molesta o para nada se incomoda. Así que, mis amores, ese ha sido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, este es un video de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo vivo o he vivido con mi esposo. Esto no es el pensamiento ni tampoco he generalizado, he dicho que todos los ingleses completamente no, he dicho que algunos, que la mayoría o que mi esposo son así porque hay de todo en esta vida y en este mundo más allá del origen que tengan o más allá del país o del idioma que hablen todas las personas somos diferentes y así como hay personas buenas en el mundo también hay personas malas y lo mismo sucede en cada país del mundo. Entonces, esta ha sido mi experiencia de si ustedes están con algún chico inglés o se han casado o están saliendo, de repente estos si están saliendo y recién se están enamorando de alguien, estas cositas tómenlas mucho, tómenlas en cuenta porque de repente estos chicos a los que ustedes están frecuentando o están conociendo quizás puedan ser también como es mi esposo en este momento o si ustedes ya están casadas díganme a ver cómo son sus esposos ingleses si son así como el mío, si hacen las cosas que él hace o si de repente son todo lo contrario es que todo puede suceder. Bueno mis bellas les mando un súper beso espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye bye!